No debo desesperarme por hacer un elemento útil. Cuando normalmente los grupos llegan al trabajo de copa es relacionado con la copa, con una copa en madera, bonita, todo eso. Y sí, tienen una relación porque es casi lo primero que uno comienza a hacer acá. Pero antes que eso hay que hacer unos ejercicios con las herramientas. Y el primer ejercicio que yo pongo a hacer a los alumnos es sacarle la punta al lápiz. Parece muy fácil, pero no es tan fácil. Muchos alumnos comienzan a hacer el trabajo y cuando lo comienzan a hacer creen que ya dominan y dejan de hacer ese, entonces empiezan a hacer otra cosa y se dan cuenta que no. Entonces resulta que yo tengo este sesgo, tiene dos desbastos y me inclino sobre una de las caras del desbastos. Y saco acá, pero máximo un milímetro. El sesgo es una herramienta direccional. ¿Qué significa cuando yo digo que la herramienta es direccional? Significa que hacia donde apunto, allá voy. ¿Cierto? Yo tengo que apuntar de este filo a este. Pero yo no puedo cambiar ese ángulo y voy a pretender salir allá. Si cambio el ángulo, se amarra. Miren que ya no avanza. Si quiero salir de este punto a este, entonces debo tomar esa dirección con el sesgo. Observen entonces que voy y él pasa derecho. Y ya va hasta afuera. Aquí al principio es muy difícil coger sin apoyo, porque observen lo que pasa con la herramienta cuando la tengo más. Se devuelve a caer. Cuando no tengo apoyo, la herramienta siempre tira hacia atrás. Eso es lo que pasa cuando estamos tratando con el sesgo y que decimos, hijo de madre, yo no puedo controlar esa herramienta porque ella arranca. Y cada que se devuelve, observen lo que pasa. Entonces, debo fijarme bien acá. Fijar. Y arrancar. Toda la cara. Toda esta cara del desbaste de la herramienta está haciendo contacto con el desbaste que tengo en la pieza. Entonces, es venir aquí. Hay dos movimientos. Entonces, me vengo y busco al ángulo que quiero trabajar. Si yo quiero trabajar un ángulo, una punta mucho más aguda, entonces cierro más el ángulo que hay entre la pieza y la herramienta. ¿Cierto? Cambio de dirección. Si quiero una punta mucho más roma o más obtusa, entonces simplemente abro más el ángulo entre la pieza y la herramienta. Vamos a generar uno mucho más agudo. Entonces, cierro el ángulo. Y mire que ahí todavía se demora un poco para salir. Porque lo que estoy generando es un ángulo mucho más agudo. Y como estoy cambiando el que está ahí, hasta que no tenga la línea recta, desde que empiezo hasta que termino, ahí por ejemplo, empecé y terminé. Entonces, puedo ir desbastando hasta sacar la punta como la del lápiz. Y eso lo estoy haciendo con la punta. Este es el talón y este es la punta. Entonces, siempre estoy trabajando con la punta. El talón me sirve para dar líneas curvas. Pero no es tan bueno para hacer líneas rectas. Este trabaja en línea recta muy bien. ¿Cierto? Vamos a cambiar ligeramente el ángulo que está aquí. Lo vamos a hacer más obtuso. Entonces, el espacio que hay entre esta y esta, lo abro más. Llegando más a los 90 grados. Entonces, miren que el ángulo inmediatamente cambia. Por eso les decía que era una herramienta direccional. Ella va hacia donde yo apunto. ¿Cierto? Y observen cómo, cuando llego al centro de la pieza, yo busco exactamente dónde terminar para que quede perfectamente limpio el corte en el extremo de la pieza. Y si ustedes observan, todo el mecanizado que se hizo aquí está perfecto. No necesita ningún tipo de lijado. Porque lo que hicimos fue cortar las fibras. Y cuando corto las fibras, el acabado cambia inmediatamente. Si ustedes se dan cuenta acá, yo había trabajado con la gubia y se ven una cantidad de líneas longitudinales. Estas otras ven por el sesgo cuando se devuelve. Pero, ¿qué pasa si yo mecanizo esto con el sesgo? El sesgo es un cepillo. Entonces, para mecanizar con el sesgo, lo hago no con el talón, sino entre un tercio superior y más o menos a un 16 del talón. Y observen. Miren que no estoy trabajando con el talón. Estoy trabajando más o menos en la mitad del sesgo. Y cuando paramos la máquina, nos damos cuenta que el mecanizado cambió mucho. ¿Cierto? Miren el acabado tan bueno que da al trabajar con el sesgo. ¿Qué pasaría si yo cuando estoy avanzando toco la pieza con el talón? Entonces, vamos, no se entierra, sino que levanta o deja un surco. Es diferente. Si yo voy a empezar desde este extremo, entonces debo hacerlo en este sentido para que no desastille la pieza. En este caso, puedo correr ligeramente en tiempo para comenzar. Entonces, si yo comienzo desde aquí directamente, posiblemente me levanta astillas. Entonces, siempre salgo primero acá y observen. Comienzo a trabajar más adelante. El sesgo está haciendo contacto más o menos en su centro. Del centro hacia el talón. Y decíamos que si está bien afilado, nos deja una superficie muy buena. En este momento voy a involucrar el talón. Voy a empezar haciéndolo con el centro. Y subo la herramienta hasta que el talón toque. Entonces, miren lo que apareció. Miren que apareció un surco. ¿Cierto? Porque el talón se empezó a meter por debajo de las fibras. Y no las está cortando. Las está levantando. ¿Cierto? Entonces, para quitar eso, yo voy con el talón, entonces vuelvo y lo escondo. Y simplemente desaparece. Pero si me subo, vuelve y aparece. Si lo escondo, lo quita. Si lo subo, aparece. Si lo escondo, lo quita. Entonces, la pregunta. Ojo. Decíamos que si trabajo con la punta, el movimiento lo hago en línea recta. Si trabajo con el talón, puedo generar líneas curvas. ¿Cierto? Mire que esa punta que estaba en línea recta, ya la puedo montar en línea curva. O sea, es la forma de generar una línea curva con una herramienta de filo plano. Y mire que el acabado siguió siendo muy bueno. Mire el mecanizado. Mire cómo sale la viruta. Entonces, es lo importante del manejo del selgo. Cuando yo puedo hacer esto. Cuando me sale la viruta en esta forma. Y cuando la viruta sale en esta forma, entonces, el lijado ya empieza a sobrar. Hacer el rollito. Trabaja mejor en madera húmeda. En madera húmeda no cae tanta viruta. Y ahí está el despelucre. Pero como tan rápido como apareció. Yo les he hablado que por allá, cuando se utilizaba el torno de riata, el torno pedal, donde esto no tenía nombre de cuya, sino que las herramientas para torrear se llamaban legras. Y eran torcánicos. Eran muy diferentes. Pero las herramientas han ido evolucionando. ¿Cierto? Igual, hubo un tiempo en que no existía todavía una herramienta que fuera angulada. O el sesgo. Y que posiblemente, ellos trabajaban con una herramienta de filo recto. Y se puede tornear con la herramienta de filo recto. Y ser utilizada como un sesgo. ¿Ya? Entonces, si yo vengo con esta herramienta y la inclino, ahí hay mucha alegría de contacto. Miren que trabaja con un cerro. Y saca bien la viruta. Aquí, en esta... que no avanza. Miren que le está haciendo fuerza y no avanza. Es porque se pega sobre este tiento, dado que este filo está totalmente agudo. ¿Ya? Si ustedes observan este selvo, aquí es redondeado. Entonces, no se pega. Y por eso avanza. Pero miren que igual dejó un mecanizado perfectamente bueno. El otro problema es que el área de contacto de esta pieza es muy grande. Entonces, da mucha fuerza, da más dificultad hacerla avanzar. Si yo tomo una herramienta igual un formón de filo recto con menos área de contacto, igual me va a trabajar bien. ¿Cuál es el único problema de una herramienta plana? Que cuando yo giro sobre 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 su gavilán, digámoslo así, porque no sería talón sobre el gavilán, ella aquí no tiene filo. ¿Cierto? Pero, el sesgo, dado que tiene dos ángulos, sí tiene filo ahí. Entonces, por ejemplo, yo ranuro acá con la punta y vengo y giro con él y él lo hace perfectamente. Lo que vamos a aprender a hacer es a manejar esta herramienta, este sesgo, cuando manejo el talón, cuando manejo la punta y cuando cepillo con esta superficie. ¿Ya? siempre nos quejamos es de dónde ponemos la herramienta para que haga un buen mecanizado. Si estoy cepillando, entonces, más o menos, la mitad de la herramienta es la que está haciendo el contacto y el chorrito que está saliendo, poner a mano y aparar la viruta acá para que observen el chorrito que de pronto no se ve bien. Pero mire que lo estoy haciendo muy fino para que se vea la calidad de la viruta que estamos generando desde acá. mantener el sesgo siempre en la misma posición y por ejemplo en esta pieza que está ligeramente cónica y que no se acabe el corte desde que empiezo hasta que acabo, si ustedes llegan a hacer eso ya comienza el dominio. Si ustedes se dan cuenta desde que empiezo hasta que termino voy a mantener más o menos el mismo espesor, la misma profundidad y por lo tanto la viruta es igual toda. ¿Cierto? Incluso cuando ya lo sé manejar bien observen llevo las dos manos suelto una mano y mantengo el mismo corte. Lo importante de esto es el avance no hay que hacer un avance muy rápido un avance lento para mantener siempre el corte y mire que aún con una sola mano estoy llevando el sesgo hasta el final. Dominio. Aquí hay que tener dominio. Pero es dominar la espalda. ¿Cómo que? Talón para dar la curvatura a la pieza. Para dar la curvatura cuando voy a hacer por senes, por ejemplo. Eso. El centro para cepillar. Sí. ¿Y la punta para desbastar? La punta para penetrar. Por ejemplo si yo voy a hacer un bosel y lo voy a hacer acá yo no tengo el espacio ahí para entrar con el bosel. No, pero vos trabajaste la punta ahora rebajando acá. Vea, yo con la punta puedo refrentar. Sí. Con la punta puedo generar este recorrido en línea recta. ¿Cierto? ¿Cierto? Con la punta es más fácil pero digamos que yo voy a generar un bosel entonces lo voy a generar acá mire que es la punta la que entra primero ciso cisa es penetrar en la madera sin que haya desprendimiento de viruta es entrar perpendicularmente y no hay desprendimiento de viruta. Luego inclino a la izquierda penetro al otro lado penetro y voy sacando material acá y voy generando una muesca cuando ya genero esta muesca tengo un espacio por ejemplo para un bosel entonces para ese bosel giro la herramienta y uso el talón un poquitico acá le voy yendo ya poquiticos siempre un movimiento lento y observen que voy con el talón hasta ese fondo donde está toda la profundidad pero aquí si ustedes observan quedó un surco y aquí quedó otro surco ¿cómo lo limpio? entonces con la punta bajo ambos lados desapareció a este lado luego a este y que quede totalmente limpio ese fondo pero si yo hago la muesca con el talón ¿qué pasaría? si haces la muesca con el talón se puede hacer pero es más difícil para eso es la punta porque al ser tan larga penetra mucho más fácil ¿cierto? entonces básicamente eso es lo que debemos empezar a hacer en copa y hay que practicar mucho porque el dominio de esta herramienta finalmente lo que hay que dominar en el torno son la gubia pero una gubia pequeña una gubia entre media pulgada cinco octavos máximo y un sesgo que esté entre media pulgada tres cuartos tres octavos esas dos herramientas son la panacea en el torno cuando usted las domina ya es capaz de hacer cualquier cosa yo te voy a hacer una pregunta ahora que dijiste esto cuando yo trabajo una pieza de esta con un material duro un zapán un lazareno un lazareno he visto unas gubias o unas herramientas más pequeñas ¿hay que buscar yo el carbón o qué? pues la resistencia del material ¿o qué? no el tamaño el tamaño de la herramienta tiene que ver más o menos con el tipo de pieza que voy a construir ¿cierto? si voy a construir piezas que tienen detalles muy finos pues lógicamente tengo que utilizar una herramienta mucho más pequeña pero no tiene que ver la composición de la herramienta con respecto al tamaño puedo tener una herramienta con respecto al material tampoco yo puedo utilizar una herramienta digamos en acero rápido ¿o qué voy a utilizar una detalla? ¿me la botan? es que las herramientas de talla son diferentes por ejemplo esta gubia usted ve que es totalmente cerrada en talla las gubias son hay unas cerradas pandas son muy diferentes ¿cierto? son muy diferentes miren que esta gubia con respecto a esta es muy diferente esta es una gubia totalmente redonda ¿cierto? ¿ya? esta no si ustedes observan esta gubia es muy profunda ¿ya? y miren que si yo la giro acá tiene una parte plana que hice esta con respecto a la pieza y si la giro acá tiene otra parte plana con respecto a la pieza esta se llama gubia de cañón esto es de una fábrica inglesa en donde han hecho una cantidad de herramientas diferentes pero que igual sirve como todas ¿cuál es la ventaja de esta herramienta? que cuando yo estoy cilindrando puedo hacer el contacto con el centro y lo trabajo muy bien como una gubia pero cuando estoy alisando esa pieza puedo hacer el contacto con uno de los perfiles y se convierte en un elemento plano entonces me mecaniza me hace un mecanizado más plano ¿cierto? pero básicamente funciona como cualquier gubia pero esta es una gubia de cañón esta es una gubia totalmente redonda y esta gubia está hecha a partir de un elemento plano digamos de un elemento rectangular hay otras gubias que se llaman gubias de eje que están construidas a partir de un cilindro un cilindro que simplemente se le hace la canal y son gubias especiales para ser vaciados en la vista entonces hay cierta diferencia de las herramientas y cada una tiene un uso específico el vaciado pues también puede hacer con gubia ¿no? se puede vaciar con gubia pero hay que dominarla muy bien y normalmente se hace con un formato de filo redondo se usan de pronto los hormones o los escoplos de filo recto se usa también los hormones de punta de diamante pero por el perfil de ella misma el fondo no lo puedo cepillar con el hormón de punta de diamante lo que si puedo hacer con una herramienta de filo recto como este como un escoplo de filo recto no lo puedo hacer de filo recto ¡Suscríbete! 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 no dañe no dañe o do o do o do o do o o o o o o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias.